Peter Santobal presenta los encantadores que los tuvieran lado de mi me puede mucho bien de mi vida vivir absente lejos de ti me encuentro lejos vivo pensando solo en la ausencia de esa mujer ojitos negros encantadores que si los quieres los vuelvo a ver dile a tus padres y a tus hermanos que es un capricho que vas a hacer que no te digan que no te encuentren que tu me quieres y yo también aquí te dejo estas tres canciones pa' que las cantes yo ya me voy pa' que las cantes te dejo tu boquita que son recuerdos que yo te do que te dejo aye 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 Lejos ojitos negros dónde andarás y lees a tus padres Y a tus hermanos, que es un capricho el que vas a hacer Que no te digan, que no te cuentes Que tú me quieres y yo también Aquí te dejo estas tres canciones Pa' que las cantes yo ya me voy Pa' que las cantes con tu boquita Que son recuerdos que yo te doy Dicen que los ojos negros nunca engañan Y que complan si te dicen que andan a mar Yo quisiera que los tuyos me quisieran Y me dieran sus promesas de verdad Cada día que va pasando estoy sufriendo Y se siente en olvidar que sufro más Tengo el alma dolorida, ya no puedo sufrir más Ahí lo va Y échale guapinol Tú bien sabes que te quiero, mi prietita No me niegues tu cariño y tu mirada En mi pecho guardo siempre este cariño Quien me parece que te quiero, mi prietita Quien encarte de querer es por demás Música Música Ya al día ya que va pasando estoy sufriendo Y sin pie, sin olvidarte, sufro más De él, con la dolorida, ya no puedo sufrir más